Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva reacción en el canal. Hoy vamos a estar viendo el capítulo número 12 de Jutsu Kaisen y bueno, yo creo que aquí se va a armar una pelea loca y más porque está involucrado Junpei, está involucrado también Itadori está Majito ahí con todos sus planes malévolos y también obviamente está Nanami que no sabe dónde está Itadori entonces me imagino que ahí se va a convergir todo el mundo en una pelea muy grande y yo quiero realmente ver de qué va a derivar todo esto porque se va a poner fuerte la cosa Sí, yo creo que esta pelea va a estar bastante fuerte y más que es capítulo 12 entonces yo no sé si va a ser como un término de primer arco o algo así y nos van a terminar con algo así todo explosivo o no, no lo sé, me imagino que sí pero el hecho es que también las circunstancias en las cuales ellos están también dentro del colegio y están varios estudiantes prácticamente desmayados y el profesor y que va a ser una amenaza y por parte de los estudiantes que prácticamente se ve que pueden llegar a ser víctimas de esta pelea entonces de verdad que... Exacto, y yo creo que en este capítulo ya va a ser este y el próximo pero yo digo que más este va a ser decisivo para ver cuál va a ser el camino que va a tomar Yoshino o sea, si realmente se va a ir por el lado oscuro, si va a cumplir su venganza o si va a decidir irse por otro camino con Itadori o bueno, yo no sé realmente qué va a pasar aquí pero bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar Ok Verdad que también quedaron en esto que Nanami le puso el freno O sea, es muy peligroso que su cuna o Itadori en Uy, mira, este quedó en la cueva, me imagino, de Majita, no sé Pero obvio, Itadori va Nanami me imagino que se va a dirigir a la cueva Ajá ¿Cuál es? ¿Y este quién es? Otro ahí como que explotado Sí, ese es el problema, que son humanos Recomendar tu ascenso en su primera clase, concha Ah, bueno Sí, aprendió Y que ya no le importa que sean humanos, pues ya me sabe de una primera clase Él quiere su ascenso Ay, desmierda, va a parar con el pobre Ijichi No sé si se pronuncia así Ay, claro, me imagino que se siente un poco responsable de lo que pasó Sí Y que, no debes ir Adiós, vamos a darle Ajá, Ijichi Ijichi ¿Y con L? No entiendo Ay Es como que ya rebotar Te vale ver que la vida Sí Ah, entonces fue donde quedan venidos Menos mal que lo hizo, porque si no Ahora le dice hechicero Qué fuerte Hechicero Qué fuerte Y la cara que tiene de venganza, de ya, o sea, basta Está totalmente ya controlado por la ira, el rencor, el odio, todo La venganza O sea, no voy a decir que no tenga razones para hacerlo, pues Sería muy... Sí Cara de tabla Pero sí, es verdad que no es el camino, porque es a luego de eso que queda Más muerte y destrucción No hay regreso No hay retorno No hay retorno Como le dijo Aparte de que, aparte de que la mamá ha sido prácticamente la única luz en su vida O sea, él ha estado rodeado de mucho dolor con todas las cosas que a él le ha pasado Pero cuando cada vez que piensa en la mamá, por lo menos en el capítulo pasado, pues Que la mamá le decía, como una frase ahí toda filosófica Y él se sentía mal, pero cuando la mamá le dijo eso es como que Ah, ahora me siento un poquito mejor, o algo así Y sonrió un poquito Era como lo único feliz que tenía Sí La única razón para seguir Bien Por el buen camino Por el buen camino Exacto Bueno, estaba a punto de irse para otro lado, pero Sí Eso es difícil, o sea, obviamente Como lo juzgas, pues Pero ojalá que Juju pueda hacer algo Por él Quiero verlo sonreír como en el opening Sí Sí Pero bueno Ahora, aquí creo que, me imagino que va a aparecer su cuna No, supongo Lo bueno es que Juju le puede decir tipo, mira Pasó todo por el dedo de su cuna y yo estoy conteniendo los dedos de su cuna para luego sacrificarme y eliminar esta maldición Ajá Mira, pero se sabe hasta lo, se sabe hasta lo, se sabe hasta lo, tiene técnicas y todo, o sea, paso lunar En qué momento En qué momento Me encanta esa, es como una medusa, es como una medusa Es como una medusa Se quedó con el chis de lo demás Es que siempre papá se dice palomala Es como una medusa Palomala Es como una medusa O sea, las emociones negativas siempre son muy fuertes, hay que luchar contra la vida Es como una medusa Qué lindo, me encanta ese poder Wow Entonces aquí era cuando lo estaban preparando Ajá Estaba entrenando Le transmití la información De una vez De una vez Quisiera venir una pelea hardcore Y una batalla de palabras y ideas Sí No lo creo Ikadori No creo que puedas Pero bueno O sí Ay Ay Agarro Sí, le dio con todo El veneno no funcionó Amigo ¿Tú qué crees? Es que no creo que él tampoco quiere hacerle daño como tal a Yuji Y no pone todo su, sí Ay, cuidado Que tú no conoces las habilidades o cuentas de Yuji Ajá Epa Buena esa No comprende Y Tauri siempre tan Filosófico El peor Y va afuera y luego otra vez Otra vez Otra vez ¿Eso está ahí? Bueno mis motivos son que le mataron a mi madre Por la venganza Ay no Amigo date cuenta No son todos Pero no está rompiendo Ay no Los ojitos No se mueve Ay no Eso es lo que te va a quedar Lo que te va a quedar de los sentimientos Lo va a abrazar Lo va a abrazar Ay no lo va a abrazar Ay no lo va a abrazar Ay 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 Dios mío, di que sí Ay, llegó Ay, llegó el papá de los helados Ay Dios mío Dios mío santo, bendito Y cada orista de pie es como ese de veneno que le metieron Sí No pensé que Que iba a salir así Ay Dios mío Y que espera, sí Espera Literal Calma, que él es amigo mío No es una mala persona No, es peligroso Ay, ay, ay Qué pasó O sea, amigo Pero Date cuenta Es en serio Inteligentísimo Demasiado tarde porque ya lo tiene al lado Y El Tador y Elizabeth en un segundo Te aplastan Dios mío Te lo puede amenazar y todo Ay Dios mío Qué fuerte No 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 me mates No 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 Y ahora La mascota Ricardo fuerte Dios mío Ay Dios Dime Que puede haber una manera de sanarlo Debe haberlo Y me encanta, Majito y viendo como que, vamos a ver esto Distraerlo en un rato Se está llevando a Sucura y Pele Por favor Esto es lo que Majito quiere No digas eso ¿Cómo vas a decirle eso A una maldición como Sucura? Las emociones Ay, qué malo La rosa maluco Ay, no Ay, bien, otro pacto por completo Ay, se ve la maldad, es Sucura, me gusta Es que ese es el problema No, no tiene necesidad de hacer el pacto Porque ya tiene otro pacto Claro, ahora Sucura hace lo que quiera con él Disfruta demasiado con él Exacto, hace lo que quiera con él Porque tiene El pacto ese previamente Puede usarlo cuando quiera Vamos a destruirlo Vamos a destruirlo Que es por él No se puede razonar con ellos Porque es su naturaleza Pero me gusta bastante El ambiente Que fue Ay Me hace culme de culmeta Sí De Envy Me recuerda mucho a Envy Ay, no Sálvame Ay, no Ay Ay, Dios mío No me digas entonces que lo de Loponi Era simplemente una ilusión De lo que pudo haber sido No creo No puede ser Me rehúso pensar que era eso No No puede ser que Yashino No consiguió la felicidad No Por favor, no Ni es la cara que le pone Y está adorable Qué mal Ajá Ahora despertaron a Yuji Ajá Toma Bien 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 Me encantó Me encantó Para seguir Con la forma de tu alma Buena Ajá Que le hizo Ah, todo Bueno, todo lo que ha aprendido Le dio con todo Ah, bueno Esa no le hizo Ni una amiga Sí O sea, tiene más control De eso Para poder Atacar Ay, Dios mío Amigo Se prendió Oh, my God Se prendió Oh, por Dios No, no, no No puede ser Esto Qué fuerte De verdad Ay, Dios mío Qué va a pasar ahora Uy Claro Porque quiere que hacer Que él Pierda el control De su cuerpo No sé Nanami Llega, por favor Es que Amigo No vas anunciando Golpe Que te metió Mira, mira Ah, no Y ahora Tiene alas Bueno Él fue Obviamente Transformado No, pero Está dando A la madre Y este Serena Lo está Llevando A un número Específico Lo sigue pensando O sea, no está Tangido Sí, no está Tangido Y Dios mío Ay, Dios mío Y mientras tanto Yoshi Nos ponen Moviendo Me acuerdo Cuidado Cuidado Que es esto Amigo Tú estás Bien Claro Por más que Ese amajito no va a buscar matarlo, pues. Esa es una ventaja. Es que lo que quiere es provocarlo para que fuera ahí. Exacto, no. Si lo mata no tiene sentido lo que está haciendo. Vea, este hombre. Yo digo, ¿me puedes construir la casa? Todo bien. Mira el arroz. Mira, va, pero esta pelea está... Dios, vaya. Que bueno, no me retes. Claro, transforma todo el otro del rey. Dale con todo. Se te va a prestar. Siento que ahora sí se va a ir completamente. Creo que tenía los ojos ya en blanco, ¿o no? Ah, no, no. Siento que al final va a aparecer Jumpe a salvarlo. Ay, Dios mío. ¿Y entonces? Dios, no. Aquí si Jumpe no lo salva, se le quiso. Dios mío. Dios mío. Por ahora. ¿Cómo le...? ¡Ay, cómo le retas! ¡Mutación! Dele, pues. ¡Y entonces! A ver, ¿qué pasó aquí? No, vas a poder. Oh, sí. No. Ah, mira, reunión. Reunión. Me encanta. ¿Cómo te atreves? Me encanta. Quiero ver cómo uno lo patea moralmente. No, vuelvas a tocar mi alma. No, no. ¡Los hay que matar a alguien! Me encanta. ¡Me encantó! ¡TAS! 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 ¡Y este! ¡Dale, remátalo! ¡Ay, Dios! Andar con todo Que manera de matar a alguien Y se buscara de Pero espérate que hay más Apareció por todo Realmente me estaba dejando Dios mío Tengo miedo de que me mate Yo vi la línea Ay me lo voy a matar Yo vi la línea Vi la línea roja y yo dije Aquí llego Yo te regañaré después ¿Sabes qué me gusta? Que no tiene un soundtrack O sea lo hace más O sea como algo muy intenso Y muy vivido Hay como un soundtrack de Un negrito Ajá Tengo miedo de Dios mío Bueno veis que hasta si tenía Motivos para sacarlo Por lo de él Que por fin Nanami si se pudo curar Que él tenía algo como Él tenía cierto No sé Ay Está salgando ¿Qué pasa? Ajá Ajá Sí Muchas gracias Ya que sabemos que tus ataques funcionan Y me lo van a dejar aquí No Sí Dios mío pero porque Entiendo el marketing Yo entiendo el marketing Pero Dios El capítulo tiene que durar como Tres horas Sí Yo necesito ver esto Corrido Porque así De verdad Él no se queda Con mucha curiosidad Es cierto que va a pasar Y más que está El pobre Nanami ahí Que ha llevado más O sea No sé Más golpe que bueno Es complicado O sea Quiero saber qué piensa Ahorita Magito De Sukuna Después de esa conversación Tipo de que Eres un miserable Lo pateó Le dio en el alma Es lo más Es menos que nada Ajá Las múltiples almas Que ya tiene Prácticamente Magito Y tiene la razón Porque o sea No vamos a comparar Una valición como Sukuna Con todo ese poder De tanto tiempo Que lo tuvieron que hacer Mil cosas para Detener a vos Supongo Como una Magito Que acaba de nacer Amigo Agarra tu lugar Por favor Exacto Pero wow O sea No sé No sé en qué va a acabar esto Tengo demasiado miedo O sea No sé por qué tengo miedo Por Nanami siempre Yo siento que Sí puede morir Porque siento que O sea Han peleado ya muchas veces Y nunca termino muriendo Y es como que Ay tengo miedo Y es como con la misma La misma persona Aunque sería muy fuerte O sea con Magito Pues siempre Sería muy fuerte Para Yuji Ver morir a Nanami Sabiendo que ya Perdió a otras dos personas Pero no sabemos Si al final Lo de Junbei Sea definitivo O si pueda regresar A su Esta antigua forma Ay Y le cortó Y le cortó ¿Qué es? ¿Quién me estás contando? Después de una pelea Sí ¿Quién es este? ¿What? Son como Las maldiciones O mutaciones No sé No sé Si reír No sé qué sentir Ah ok Tienes como un juego Está jugando Es muy creepy Todo esto Ok Salió ¿Qué me estás contando Amiga? ¿What? Y que se nos acabaron las ideas No sé Por alguna razón Nos da risa Y el episodio se llama Hasta mañana No amigo Hasta mañana no Falta una semana Para volver a verte Total No puede ser Porque nos tiene que hacer Esperar tanto No sé Es como muy fuerte Todas las emociones Que debe tener ahorita Yuyi Este Referente a lo que le pasó A Junpei Referente También a O sea Tener que pedirle el favor A Sukuna Y que de paso te diga Como que mira no Porque ya no te necesito Literal Sukuna es como Tipo ya no te necesito Para salir O sea Yo puedo Cuando quiera Dominar tu cuerpo En unos instantes Entonces es como que obviamente Esa impotencia de él De ok no De verdad no puedo hacer nada Y me imagino que por eso Salió todo ese ímpetu De voy a destrozar golpes Así me cuesta la vida Porque ya mi vida No me importa Pero obviamente es difícil Y me gusta que sea algo realista Porque es tipo O sea Yuyi con toda la convicción Que tiene Él decidió Pedirle ayuda a Sukuna Y decirle Mira Te doy lo que tú quieras Cosa que es obviamente Muy imprudente Y que en Sukuna O sea Estando conscientemente Que creo que luego Lo dice como que Ok De verdad Voy a dejar Todo lo que soy Por un favor A una maldición O sea Estoy hablando Con maldiciones Entonces es como que Me gusta ese Realismo En cuanto a sus sentimientos De que él puede No va a ser siempre recto Pues él siempre puede Ser sujeto a cambios Dependiendo de lo que Está sintiendo Obviamente ese sentimiento Que tiene ahorita Es muy fuerte Por ayudar a sus amigos Entonces es como que Ay Se gustó Exacto Es como plantear a un personaje En el cual está teniendo Muchos conflictos internos Y me gusta que lo planteen No solamente en Itaori Sino en varias personas Y en este caso También le tocó A Yoshino Que prácticamente Nos lo presentaron Hace cuantos capítulos Hace dos Tres capítulos Algo así Entonces me gusta Que planteen Esos conflictos Que ellos tienen Y Itaori Bueno ya nos dimos cuenta De que es capaz De ser cualquier cosa Pero que él mismo También tiene Como esas dudas Y ese pensamiento De como que Ajá ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy pensando esto? Aparte Tengo a su cuna adentro Pero de todas maneras Es algo que No es culpa de él tampoco Y además de que Son sentimientos Que salen impulsivamente Muy nuevas también Son muy nuevas Exacto Y además de que Amigo Prácticamente Te acaban de convertir A esa nueva persona Que conociste Que prácticamente Lo estabas ya considerando Un amigo Y que lo veías Como una nueva persona Y en tus ojos Lo convirtieron Es como que Guau Imagina la impotencia Que él sintió En ese momento Y la rabia Y además Lo que ya estamos repitiendo De que tienes a su cuna Otra maldición adentro Y pedirle ayuda A otra maldición Para que pueda resolver esto Que aparte No sabemos Cómo se puede resolver esto Porque si bien Majito ya explicó En otros capítulos Como que No, mira Es muy difícil De que las personas Que ya están transformadas Exacto En una maldición Vuelvan otra vez A su forma Yo lo que creo Es que capaz Probablemente O es lo que Mi imaginación Quiere creer Que Junpei Y con puro La confianza Para él ahorita mismo O sea Es como que Guau Mira Yo sé que Lo estás pasando mal Pero vente conmigo Que yo O sea Aquí va a haber personas Con las que puedas confiar O sea Es como que Dios mío No me quites A un personaje Tan bueno Que siento que va a dar Tanto O sea Tantas cosas de valor A la serie En este momento Y me lo conviertas En un monstruo Porque o sea Para Yoji No va a ser nada fácil Todo esto Y asimilarlo Y poder seguir Con todo su vida normal Si esto ocurre Exacto Aparte de que Por lo mismo No sabemos si Realmente A menos de que sea Por el poder De la amistad O sea Un poco ya De lo que Venimos hablando Nosotras De que sea ya Por fuerza propia Por voluntad propia Y por el poder De la amistad Que nuestro amiguito Yoshino Pueda salir de eso Porque es que Literal no nos muestran En el opening Y sale así Todo como que Ay Todos estamos felices Y sale con el uniforme Entonces yo no sé Como lo decíamos En la reacción Si es que Simplemente Nos queríamos poner Alguna ilusión O alguna imaginación En la cual Eso era lo que hubiera pasado Si de repente Nada de esto hubiera pasado Si Yoshino Hubiese podido salir De todo esto Entonces Realmente No sabemos que esperar Aparte de que Es un shonen Yo no sé si Por el hecho De ser un shonen Lo que todo el mundo Espera es que Realmente Yoshino Pueda salir de esta O no Nos quieran sorprender Y decir como que Mira no Viene a cambiar Todo ese cliché Del shonen En la cual Por el poder Del amor Y la amistad Todo eso cambia Entonces aquí Nos quieran plantear Otra cosa Y puede haber Mucha destrucción También sería Muchas lágrimas Y mucha tristeza También sería chévere Porque es algo así Tipo Es matralista Siempre comentamos De que hay cosas Que no serían tan bonitas Tipo por ejemplo La muerte de Nanami Que nosotras estamos Cada rato Y que va a morir Nanami ¿Será que va a morir? Ay pobrecito Es triste Pero sería algo Que le agregaría Algo O sea Pienso yo De valor O algo más interesante A la serie Porque sería más realista O sea En lo particular O sea No es que no me guste Que obviamente Todos se salven Y sean felices Sino que siempre Y una es masoquista También Una es masoquista A uno le hace falta También esa gota De un poco de realismo Y de que no Todo obviamente En la vida real Obviamente esto no pasa En la vida real Nada de lo que estamos viendo Pero me refiero O sea Y bueno A mí me gustaría Ver este realismo aquí Pero me impartiría el corazón Pero es como Que te estás diciendo Es como Es como Es sufrir Y es como Ese choque De sentimientos Que uno tiene También como espectador Pero de verdad Que me gustó O sea Muchísimo Esa parte En la cual Está Itadori Enfrentado con Yoshino Y es que A Yoshino Se le nota Muchísimo sentimiento O sea En las expresiones Que tiene Que prácticamente Ya está Súper roto O sea Ya en ese momento Yo sentía Aquí Se va a acabar Todo Ya él No podía Dar más De sí Y le faltaba Era un empujón Y ese empujón ¿Quién fue? El mágito Que apareció Literal Atrás Ese fue El empujón Que hizo que Yoshino Se transformara Totalmente Y como decíamos Nos recordó Muchísimo A Fullmetal Pero a mí me recordó Muchísimo A Envy Cuando ya estaba Transformado Así Chiquitico Como que Sálvame O algo así Es que literal Él dijo Yuyi No sé qué O sea Es como que Ay No sé Me lo puedes hablar En tu forma De monstruo O sea Llega mucho el corazón Obviamente Toda esta escena Y mira que Itadori A uno muchísimo más Le llega todo esto Pero bueno Otra cosa importante También es lo de que Vimos que ya Itadori le puede hacer De alguna manera Frente a mágito O sea No es que Más allá de la habilidad Que tenga para hacerle daño No Es que Sus golpes Sí hacen efecto Como lo dijo el mismo mágito O sea Él como tiene O posee un alma Contenida dentro de él Él como que sabe Identificar Las almas Pues entonces Imagino que puede pegarle Y hacerle daño A su alma Que al final Es lo único real En él En mágito Porque el resto son como que Un montón de uniones De partes de humanos Una cosa así Es lo que entendí Rentazos de Rentazos de telos Una cosa así Entonces es como que Obviamente Teniendo esta información Sabemos que Él sí le puede hacer daño Y nada me se dio cuenta Y es como que Buscar una estrategia Para que Obviamente Itadori le pueda hacer daño Y bueno Ya sabemos que Mágito Obviamente No quiere matar Me imagino que A Yuji Como tal Porque sabe que Posee El contenedor De Este Sukuna Sukuna Y exacto Si muere Bueno También se le quiso Sukuna Entonces Como que Aparte de que Mágito Se divierte mucho Con eso O sea Siento que Bueno Aparte de que Creo que no pudiera Matarlo tampoco Pero en caso hipotético De que pudiera Siento que es como que Ay bueno Se acabó La diversión No bueno Obviamente No pues Pero me refiero A que Mágito Se ve que Es un personaje Bastante bien llevado Hasta ahora O sea Hasta ahora Lo que hemos visto Y me gusta Lo que él plantea O sea Lo que él representa Es una maldición Y al final Eso es lo que Él está haciendo Se está divirtiendo Con todo esto Porque es una maldición Y en lo que Yuyi también se dio cuenta Cuando dijo Estoy al frente De dos maldiciones O sea Que puedes esperar De Sukuna Porque yo creo Que él no había caído Tanto en cuenta De quién era Sukuna Porque claro Antes de hacer Ese pacto que hicieron Yuyi y Sukuna Sukuna no era tan agresivo Tampoco así De ara Y tan descalado Como ahorita Que literal Era como que Mira O sea No voy a hacer nada Por ti Ja 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 Me río en tu cara En cambio Exacto Ahorita es Literal El desate Y Yuyi se puede dar cuenta De algo Pero O sea De cómo es él Pero ya es tarde Creo yo Porque ya Sukuna Puede salir cuando quiera Entonces es todo Que hay Dios Y es el nacimiento O sea Lo mismo que Ya se ha hablado De que Magito Prácticamente es nuevo En todo esto O sea No es que tiene Toda la experiencia Del mundo Él está haciendo Sus experimentos Como él dice Y en el caso De Itadori A él ya ha servido Bastante Y ya lo vimos Con tremenda pelea Que me encantó O sea Visualmente La animación Todo Me encantó Muchísimo La misma actitud Que emana Itadori Con todo esto Y que le ha servido Con todo el entrenamiento Que ha tenido Con papayoyo 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 Goyo en posición De yoyo O sea Todo mal Bueno Como le decimos Nosotras Papayoyo Papayoyo Ahora se bautiza así Se bautiza así Papayoyo Y sale en pose De yoyo Exacto Pero bueno A lo que me refiero Que ya me perdí En la idea Es que Que le ha servido Todo el entrenamiento Con Goyo Y que eso lo ha representado Bastante bien Y que me imagino Que esto le ha dado Muchísima más experiencia A Itadori En relación a Magito Entonces por eso Es que vemos También un poquito Esa diferencia de nivel Claro Tampoco Hemos visto Como a Magito En todo su esplendor Al 100% Y a Itadori Tampoco O sea Esto es apenas Como un pre Una pre pelea A todos los demás Que se vienen Y que se vienen A mi marido Probablemente Bueno probablemente No sabemos si Cuántos capítulos Van a ser Porque esta gente Es capaz de que Diez temporadas después Siguen dándose ahí Golpes Ajá Exacto O mueren en el siguiente Mueren en el siguiente capítulo Se le quiso Se le quiso Y uno aquí haciendo teoría De diez capítulos después Veinte capítulos después Y resulta que en el capítulo Siguiente Se resuelve todo No lo sé Nadie lo sabe No bueno Pero el siguiente Exacto Pero es eso O sea Se entiende el punto De que nos gusta mucho Toda esa actitud Que ha venido teniendo Itadori con todo esto Y que al final Se enlazó perfectamente bien En este capítulo Y mi parte favorita Del capítulo Es obviamente La conversación De su cuna Con Magito O sea Literal le digo Con todo Y fuera nada más Que sin tres palabras Y me encanta Esa toma De que literal Él siempre está Como arriba Sabes Como que Que amigo Te me ubicas Y la cara de Magito Es como que Bueno No me esperaba tampoco Esta presencia de poder Porque literal Magito Ahí super O estaba tocando El árbol Muchacho Entonces Fue como que Wow O sea Me imagino que Él va a sentir Como que más respeto O no sé si se va a picar No sé qué va a pasar Sinceramente Pero sí es interesante Ver qué va a pasar Me gustaría ver Los enemistados Porque sería algo así Como que su cuna Quizás si tuviese motivos Para ayudar A Itadori Contra todo este Plan de Magito Y todas las cosas Entonces sería interesante Ver esto Pero no sé Porque él le dijo Tipo Bueno Esta es la primera vez Que me toca No me va a volver a tocar Pero tampoco le dijo Como que muérete O sea Solo le dijo Bueno Exacto Ubica Ubícate amigo Ubícate O sea Que vas de aquí Fuera Chao Yo creo que mi parte favorita Sí fue bueno Este Yoshino Hablando con Con el titador Y ahí de Ay Será que todos son malos No No todos son malos Yo te entiendo O sea Me pareció súper emotivo Creo que esas dos escenas Fueron súper chéveres Y aparte visualmente Como tú estás diciendo Todo ha sido muy bueno Y la aparición de Nanami Pues En el momento preciso En el momento Aparte Bueno yo no sé Cuando va a aparecer Goyo Acá Papá Yoyo Como ya está bautizado Porque yo siento Que una futura pelea Con Magito Y Goyo Me gustaría verlo Eso sería Claro Me imagino que Goyo Lo va a destruir Le va a hacer Taz Taz O sea O no O no No lo sé Porque hay que ver también Qué es lo que va a hacer Magito En cuanto a sus experimentos Y tienen Ellos tienen un plan Para sellar Y ellos tienen Eso es verdad Tienen un plan Que me estás contando Que aparte No sé cuánto tiempo faltará Para que Ellos le pusieron fecha Pero no O sea No estoy ahorita pendiente Qué fecha era O en qué manera Era de octubre Día de brujas O sea Es el día que va a sellar Creo Si no me recuerdo Y ahorita estamos Sabrá Dios Pero bueno Falta poco Es lo que sabemos Diciendo que falta poco Y esto se va a poner bueno Obviamente no creo que Magito Muera todavía Por todo lo que estamos diciendo De que ellos tienen un plan Y yo me imagino que Ellos van a sobrevivir Hasta ese plan Y lo vamos a ver Materializado quizás Y son varias Y es verdad Que esto se fue La shit Se les quiso a todos Y que son varias maldiciones No solamente uno Por lo mismo que estamos hablando A lo mejor Un Magito Contra Goyo Individualmente O que bueno Este Si lo matan Dice uno Pero como son Varias maldiciones Y ya tienen todo un plan Y todas las cosas Entonces Y que son súper fuertes Y que no sabemos O sea Capaz hay otros Que no nos han mostrado Otras maldiciones Que no nos han mostrado Que tengan también mucho poder O sea Toca obviamente ver También toca ver Si Sukuna al final Se les va a unir En su plan Porque sabemos Que él tiene este Bueno Lo que veníamos diciendo Pues que él tiene Este pacto con Yuji De que puede salir de su cuerpo O sea Puede tomar su cuerpo Por unos segundos Entonces Eso también podría ser Este significativo A la hora de que Sukuna Planea algo Con ellos En contra de todos Los hechiceros Entonces obviamente Es complicado saber Qué va a pasar De ahora en adelante Pero Lo único que yo quiero decir Es que ojalá que Nanami no muera O sea De verdad Tienes mucho miedo Ojalá que Yoshi no vuelve En sí Porque es que siento Que esta amistad Va a ser muy muy bonita Y la quiero ver La quiero ver Este Vivir La quiero palpar Quiero ver a Yoshi no feliz Con su sonrisa Como de lo feliz O sea Eso es lo que más espero ahorita Pero bueno Yo creo que Por aquí Ya serían como que Todas nuestras impresiones Y que 30 minutos Calen ya Por favor ya Calen a estas muchachas Por favor Es que es imposible Es imposible No hablar Pues es como que O sea Uno se emociona Con estos años Así Porque aparte Que hay mucho De que hablar Y me gusta Que a pesar de ser un Shonen Y toda la cosa Este Nos de temas O sea Nos de temas interesantes De los cuales Uno puede tocar Y uno puede agarrarse Para debatir ciertas cositas Eso es lo que nos atrae También mucho De este ánimo Más allá Del cliché De las peleas Que el cliché Siempre va a existir O sea Es muy difícil Ya todo está inventado Pero es como que Me gusta también Que le agreguen esto Y siento que lo están haciendo bien Hasta el momento Y espero que sigan así O que mejoren Quién sabe Pero bueno Déjenos allá en los comentarios Todas sus impresiones Lo que ustedes sintieron Lo que les pareció Cual puede ser Una de las favoritas Que los vamos a estar leyendo Y no se olviden De darnos un like Si les gustó el video Que eso nos ayudaría muchísimo Y suscribirse Según lo han hecho Y bueno Tropa Este ha sido todo el video Por hoy Si les quieren mucho Chao Y nada ¡Suscríbete al canal!